No me digas que te dejes de querer, no me digas que te olvides no podrías Es tan fácil aceptar que se acabó el amor, en el enemigo no es nada fácil decidirte algo No me digas que te mientas no podré, estoy tan lleno de tus corazones te juro que Levanté con ellos, no me viviré, me iré muriendo poco a poco si te llego a perder Y la verdad es que no puedo olvidar, un día fuimos felices Dime la vida y no te dejo, dime que te cambio el intento Pero no me digas que te dejes de querer, porque no voy a poder, no voy a poder Dime que estar siempre contigo y me quedo, dime que lo que tú quieras, pero luego Dime que es un día que me vas a abandonar, dime que te quedarás, que nos daremos otra oportunidad Dime la vida y no te dejo, dime que te dejes de querer, pero no me digas que te dejes de querer Porque no voy a poder, no voy a poder Dime que estar siempre contigo y me quedo, dime que lo que tú quieras, pero luego Dime que es un día que me vas a abandonar, dime que te quedarás, que nos daremos otra oportunidad Dime que es un día que me vas a abandonar, dime que telle salir Gracias.